hoy vamos a hacer caldo de camarón y cangrejo lo que vamos a necesitar 5 papas pequeñas 3 zanahorias un manojito de cilantro media cebolla 2 dientitos de ajo aceite vegetal 3 tomates sal pimienta y un consomé vegetal el cangrejo y un kilo de camarones aquí ya piqué mi papa y mi zanahoria ahora voy a hacer lo mismo con mi cebolla y mi tomate aquí ya tengo mi cebolla y mi tomate picado voy a agregar el aceite a una ollita para guisar el tomate y la cebolla y el ajo también aquí agregué la cebolla y el ajo para que se cocine junto con el aceite ya que la cebolla esté un poquito cocinada agregamos el tomate vamos a agregar nuestro tomate junto con la cebolla y agregamos sal y pimienta ya se está cocinando nuestro tomate junto con la cebolla y el ajo ya le puse sal y pimienta también puedes agregarle chile verde pero yo en esta vez no le voy a agregar pero si ustedes gustan pueden agregarle un litro de agua pero si ustedes gustan pueden agregar un poquito más de agua o un poquito menos como sea su gusto yo voy a esperar que empiece a hervir para agregarle la zanahoria y la papa ya está hirviendo ya está hirviendo ya vamos a agregar nuestras zanahoria y papa ya agregue aquí la papa y la zanahoria ahora vamos a agregar los dos consomés vegetal y dejamos que hierva hasta que la verdura la zanahoria y la papa ya estén suavecitas para agregar el camarón y el cangrejo mi verdura ya está suavecita ahora voy a agregar los camarones y el cangrejo ya agregué el camarón y el cangrejo los vamos a dejar aquí por 5 minutos hasta que esté cocidito y ahora por último voy a agregar el cilantro así es como quedó mi caldito de camarón y cangrejo espero les guste le den un like y compartan gracias